Ladies and gentlemen, welcome. Gora más, más, más. Gora más, más, más. Gora más, más, más. Orgullosamente Nayarita. Con el objetivo de hacerte bailar. Y sube la manita y sube la manita arriba. Siente el ritmo que se apodera de ti. Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá, tengo un dolor aquí y me sube y me baja acá. Vamos a bailar, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Marea musical ya está aquí. Y déjala, y déjala, y déjala, déjala, déjala que se mueva. Y mueve, 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 mueve. El mijotón, el mijotón, el mijotón, 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 es mijotón. Una gordita y buena para bailar, una gordita y buena para gozar, una gordita y buena para menear Marea musical ya está aquí No manches, baila, no manches, goza, no manches, mueve, no manches, brinca Esta frase ya me trae bien loco, no manches Prepara tus sentidos Atención, atención, atención Atención, orgullosamente, Nayarita Marea musical ya está aquí Preparados con ustedes Marea musical Ok, los tres Buenas noches, vamos a iniciar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos rió Levantate de mañana La que ya amaneció Ok, 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 buenas noches, buenas noches Vamos a dar inicio con el evento de esta noche Que estamos festejando las fiestas aquí en el rincón En honor a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe Esperamos bailes, disfrutes, se la pasen a gusto Agradeciendo a la mayordomía 2019 Por invitarnos a venir a esta casa Un bello estado de Puebla Venimos desde Nayarit Y vamos a iniciar con el ambiente esta noche Don José Luis Claro que sí, bienvenidos A toda la gente de esta localidad Esperamos se divierta Que tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes Pues gracias por su invitación a los organizadores Y al pueblo en general De veros esperamos que pasen un rato bonito Esto comienza y vamos a ver el ambiente El ambiente de aquí, de este lugar Vamos a iniciar, los invitamos a bailar al bazar De los primeros temas de la marea musical Y se llama el ritmo bañado Y vamos a bailar esta noche, dice Así lo están bailando En este pueblo El nuevo ritmo Que está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baila ¡Hasta bañado! Así lo están bailando El nuevo ritmo Que está sonando Que está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baila ¡No se ha bañado! ¡Ey! ¡No se ha bañado! 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 Así regresan bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando está muy bueno Que a todos los bailan y el que nos baila ¡No se ha bailado! Así regresan bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando está muy bueno Que a todos los bailan y el que nos baila ¡No se ha bailado! ¡No se ha bailado! El ambiente de buenas comienza Y bueno lo que nos decía el organizador No era mentira Bastante público y bueno gracias Esto comienza Vamos con algo más Claro que sí estamos iniciando apenas esta noche Se llama El Paso del Conejito Vamos a bailar y gozar Para que lo disfruten Y luego se dice El Paso del Conejito 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 Y hay que seguirle Para que se ponga a mover Vamos a movernos Movernos, movernos Sabrosito, Sabrosito Vamos a bailar y gozar Esta noche Directamente desde Autana Yadir, municipio de San Blas Hasta el rincón Ahora ya estamos de Puebla Estamos arrancando Y vamos a moverlo Se llama El Mueve 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 Mueve, mueve, mueve Y déjala, y déjala, y déjala, déjala que se mueva Y mueve, 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 mueve Y vamos a bailar el mueve esta noche Vamos a ver cómo se baila aquí en el rincón Queremos que se pongan a bailar y a disfrutar esta noche Dice Y un, dos, tres, cuatro Todos para abajo, para abajo, para abajo Todos para arriba, para arriba, para arriba Todos para un lado, para un lado, para un lado Todos para el otro, para el otro, para el otro Todos para adelante, para adelante, para adelante Todos para atrás, para atrás, para atrás Mueve, mueve, mueve Déjala, 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 déjala que se mueva Déjala, déjala, déjala que se mueva Mueve, 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 mueve Se muere mi pie Con un tambor Estamos iniciando baile, baile, baile Estamos iniciando con el ambiente Poco a poquito se va calentando la cosa Y vamos a bailar y gozar esta noche Miguel Ángel Claro que sí, poco a poquito, poco a poquito mi compa Vámonos, vámonos a bailar A gozar esta noche Claro, aquí en el rincón, oiga Y vamos a tallarla y arrasarla Rico, pero bien rico Dice mi compa Manuel, que como anoche La que en una talla 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 La rampa La que en una talla La que en una talla La que en una talla La rampa La rampa La rampa La rampa La rampa La que en una talla Se adora marea Música Elías Luma La tecla, la raspa, la raspa, la tecla, la tecla, la raspa, la raspa, la talla La tecla, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa Ya que no la raspa 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 Que bueno que esta bailando con tu poquito Para dejar el frio Y entrar en calor En calor en calor en calor Todavía, todavía no se me quita el frío, oiga Claro que sí, hombre Hay que seguirle, hay que seguirle Hasta que se nos quite el frío Para acá sí debe de verdad que se hace frío Qué barbaridad Bien, bien, pues ahí estamos Llevando inicio Saluditos para todas las parejas que andan ahí Para toda la gente bonita Para todas las chicas guapas Que andan bailando Qué bien, qué bien Invitamos a usted que está por ahí también Para que aproveche El ambiente, el ambiente movilito Y chiche mocha que pacha No pacha nada Vamos, vamos Mamá La monote la pechocha Chiche mocha Digo ah La monote la pechocha Chiche mocha Digo ah Digo ah Chiche mocha Digo ah Chiche mocha Digo ah Chiche mocha 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 Ah Ahí Y puro sabor a marea ¡Oh, cigarras! ¡Mamá! La modoche, la pechocha, chiche, mocha, pico, a La modoche, la pechocha, chiche, mocha, pico, a Pico, a, pico, a Chiche, mocha, pico, a Pico, a, pico, a Chiche, mocha, pico, a Chiche, 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 mocha, chiche, muchacha Chichimón, chichipá, chichimón, chichimá, chichimón, chichimón Chichimón, 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 chichimón Chichimón, 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 chichimón Chichimón, chichimón, chichimón Pero vamos tempracito para estar todos Para estar preparadito, mandarla disfruto Yo también iré con Michelle y Gilbert Voy a llevar dos amigas más La puta llega luego de las diez Hasta que el niño que perdido esté Con las manos arriba Arriba, arriba Con las manos arriba Arriba, arriba Con las manos arriba Arriba, arriba Con las manos arriba Arriba ¿Quién está? ¿En dónde? En casa de Marcela ¿Quién está? ¿En dónde? En casa de Julieta ¿En la fiesta? ¿En dónde? En casa de Gabriela ¿Quién está? ¿En dónde? En casa de Andrea Y a Malea también Y a Malea también Dile que está Muchísimas regresas Yo también iré con Michelle y Gilbert Vamos a llamar dos amigas más Vamos a llegar Y a Malea también Y a Malea también Hasta que el niño que perdido esté Con las manos arriba Arriba, arriba 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 Ahí estamos, ahí estamos echando ambiente, ritmo y sabor Querías No más Y seguimos cumpliendo El mundo Ay, poco a poquito Se nos va quitando el frío Por ahí un tema Que grabamos recientemente Ahí está en el canal De YouTube También por ahí En el Facebook De la Marea Musical Se llama la chusma Para toda la raza Que quería bailarlo Desde que llegamos Nos le están pidiendo La chusma Y vámonos tesoros No te juntes con esta chusma Chusma, chusma En el especial para todos El equipo de la mayordomía 2019 Vamos a bailar con la chusma Esta noche Vamos, vámonos a bailar Querías No más Es que no me tienes más bien Allá en la vecindad La vecindad del chavo Pimila, chilirrina Con el chavo andal de bar Porque no voy a florir De esperar al profesor Pero Don Ramona Aquí no me lo he dicho Ya llegó Don Ramona Y aquí con pellizcón Y con muy enojado Esta frase Chumma, chumma, chumma 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 Chumma, chumma Y no te doy otra No más, ¿por qué? La bruja del setenta y uno Al chavo pericó Con una garrotera Que lo paralizó Pimila, chilirrina Andan muy asustados Cuentemos que la bruja Ya los haya embrujado Y no ya está llorando Y una vez consolado Y sigue con la frase Y no ya está llorando Chumma, chumma, chumma 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 Chumma, chumma Y vamos a hacer una chumma Pero en cumbiazona En cumbia zona Vamos a empezar la chumma Dale, pues Móvete Chumla, 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 chumla Que bárbaro Con la chumla, con la chumla Que baila suavecito, despacito, suavecito Suavecito, despacito, 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 suavecito Y hay como ver la cintura y la cadera esa noche Y a mover la cintura, y a mover la cadera Y a mover la cintura, y a mover la cadera Que se prenda más y más el ambiente, se baila suavecito Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Y la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Echale su onecito, Manuel, para que le zapatee, para que le zapatee Hay que levantar por badera esta noche Y se llama el cóndor, pasa Eso Y échale ya Y este es el cóndor Con el ritmo y el sabor La marea Música Elías Loma Música Que así se goce con sabor Échale compa Eso, eso, eso Y seguimos Confiando El mundo Música 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 Estamos bailando el cóndor pasa Esta noche Música 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 Música